Solo tú a ti, Señor, las palmitas arriba, pasión de sábado. Cantamos bien fuerte, a ver. Te exaltamos, Señor, a ti, te alabamos, Padre, a ti, Rey de Reyes, Señor de señores de las naciones. Solo tú me has hecho sentir ese amor tan grande en mí, que solo es para ti, amado. Me dijiste te he llamado en el momento exacto, y no te soltaré la mano. Todo lo que has prometido, tú lo has cumplido, tu generación te alabas. Pastoreame, Señor amado, que tú has cambiado mi vida. Pastoreame, porque tú me has hecho libre. Pastoreame, soy tu oveja rescatada. Pastoreame. Pastoreame. Sobreme. Me dijiste te he llamado en el momento exacto, Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido Tú lo has cumplido Tu generación me alaba Pastoreame Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame Pastoreame Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame 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 Pastoreame